Nos han convocado, todavía no tenemos bien la fecha, la hora y el lugar, pero estamos próximos a una audiencia pública que si bien no es vinculante, cada vez que le toca exponer a esta institución en mi representación, vamos acompañada de un material audiovisual, de una exposición y de un reclamo hacia la cartera del ministro Aranguren, y esta vez le vamos a agregar que es el reclamo de los usuarios con fotocopia y firma para que realmente el ministro Aranguren vea la realidad de Mar del Plata y la zona que está en desconformidad con los próximos aumentos que están llegando en materia de gas. Todos los usuarios ya saben, porque lo ha anunciado el propio ministro, que a partir de este mes de octubre que estamos en curso han caído los topes del 300 y del 400% y que ya aumentó nuevamente el precio del metro cúbico de gas. Así que presentamos, acompañando nuestra exposición, los reclamos con la firma y las facturas de los usuarios que pasen los mil pesos y que se lleguen por nuestra sede. ¿En diciembre se viene un nuevo aumento? Sí, un aumento promedio del 40%, que nosotros creemos que al estar liberado ahora en el mercado el precio de los combustibles va a ser más de un 40% en materia del total a pagar en la factura que le llega a los usuarios. Otro reclamo que estamos recibiendo y que vamos a expresar en esta audiencia es que el ministerio no le informó, como dice la ley del consumidor y como así va a ver a la Constitución Nacional también, que los usuarios hoy están pagando el 50%, están desdoblando la factura porque, por ejemplo, una factura de 4 mil pesos, no pagamos los 4 mil, sino que pagamos el 50% en dos cuotas y el otro 50% lo tienen previsto para los próximos meses del 2018. Esto es engañoso, lo han hecho desde nuestro punto de vista para, digamos, empañar un poquito y disimular el tarifazo y que no cause un impacto negativo en los bolsillos de los usuarios.